A un par de días que el entrenador Gerardo El Tata Martino revelé su primera convocatoria para los amistosos de la selección mexicana ante Chile y Paraguay, se han filtrado que Carlos Vela, Marco Fabián, así como Héctor Herrera no serán llamados al tri. Trascendió que el mismo Martino señaló que ya conoce lo suficiente del fútbol de Vela, por lo que prefirió no convocar por esta ocasión al delantero de Los Ángeles FC de la MLS y ver a otros jugadores. En el caso de Marco Fabián, el nuevo jugador de Philadelphia Union no le llenó el ojo para ganarse una oportunidad, sin olvidar que en su último juego en la MLS tuvo una actuación para el olvido, fallando un penal y siendo expulsado. Asimismo, Héctor Herrera ya había pedido que esta vez no fuera llamado al tri, debido a que en los próximos días el jugador del Porto recibirá su carta de naturalización como portugués, para finalmente jugar en Europa como futbolista comunitario. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.